Y lo anticipamos en el marco del Mes del Niño, se viene una nueva colecta de donación de sangre. Estamos con Alejandra Cluga, de Jano por Todos, y Carmen Peralta, de No Me Olvides. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Bienvenidas. Gracias. Bueno, Alejandra, contanos. Otra vez acá. Bien. Bueno, sí, como vos dijiste... Eso es porque hay muchas cosas para hacer, porque están trabajando. Y en este agosto tenemos varias cosas. Y, bueno, sí, en el marco del Mes del Niño, ya venimos hace años haciendo junto con el Sistema Integral de Salud Pública de Tandil, especialmente con el Hospital de Niños y Servicios de Hemoterapia, esta semana, que le llamamos Semana de Donación de Sangre y Registro de Donantes de Médula Ósea. Bueno, siempre tratando de concientizar de la importancia que es el donar, permanentemente, no solamente en estas campañas, sino en forma voluntaria durante el año. Como decía hoy la doctora Susana Batistelli, todos los 365 días se necesita sangre. Así que, bueno, la idea es que con esto de los niños, capaz que, bueno, se conmueven un poquito más y... Y tenemos un poquito más de gente, ¿no? Un poco más de gente. Para hacer la... Esto va a ser cuando... Va a ser el 12 del 8 en el Zoom del Hospital de Niños. El lunes. El lunes, el miércoles 14 y el viernes 16. Bien. En el Salud Mental. Bien. O sea, el 12 en el Hospital de Niños, 14 y 16 en el Centro de Salud Mental. En el Centro de Salud Mental. ¿Entre qué hora y qué hora? De 8 a 11 vamos a hacerla. Bien. ¿Y ahí están ustedes siempre acompañando? Ahí estamos nosotros acompañando y colaborando, trabajando. ¿Qué hacen ahí? Contanos. Y ahí se toman los grupos de sangre, los dadores que van, y nosotros les preparamos el desayuno, los atendemos, charlamos con ellos. Muy bien. La post donación, reciben el mismo siempre de PAMI. De todas maneras, siempre le decimos a la gente que vaya desayunada, sin lácteos, pero que vaya desayunada. Con infusión, alguna galletita sin manteca, sin queso, sin nada de lácteos. El pan es lo más, una tostadita. Sí, una tostadita. Y no como y sin lácteos. Nada que tenga lácteos. Ni lácteos ni grasa. Que después el lindo desayuno se lo ofrecen ellos. Ah, ¿y qué les dice la gente que va a donar? Ah, muy contentos se van, ¿eh? Muy conformes, con la atención. Sí, sí, a veces la gente quiere salir rápido y nosotros medio que los obligamos a pasar por acá. Y ahí después ya se quedan. Oh, los chicos. Ya se quedan un rato largo. De no me olviden. De no me olviden. Y hay más propuestas, Alejandra. Sí, además de esto, bueno, que creemos que es importantísimo, volvemos a repetir, ¿no? El tema de ser ingresante en el registro de donantes de médula ósea. Sí. Que bueno, esto ya lo venimos hablando igual. Lo venimos haciendo con la misma sacada, podemos decir así, de sangre, con la misma extracción de sangre. Sí. Ya se saca la muestra para mandar al INCUCAI y lo único que tiene que hacer previo a que le saquen sangre es manifestar la intención de donar y nosotros le llenamos una planillita. No, nada que ver con tocar la espalda. No, tocar la espalda no es la médula espinal. Es un mito que hay. Sí, eso es un... La gente piensa que le van a hacer eso y no es así. No, no, no. Es la médula ósea. Ya lo explicamos hace poquito. Bien. ¿No es cierto? Bueno, sí, también en el mes de agosto tenemos el jueves 15 un festival de danza y canto en el Teatro del Fuerte a las 18 horas. Además, esto lo organiza la comunidad peruana que el 28 de mayo festejó su fiesta patria, que sería como nuestro 25 de mayo, y pensaron en nosotros para hacer un festival, convocar a otras colectividades y hacer los beneficios de Jano por Todos. ¡Qué lindo! Así que como siempre estamos necesitando ese respaldo económico y este mes mucho porque estuvimos haciendo muchos gastos en cuestiones de las familias, así que nos viene bárbaro. ¿Están ayudando a cuántas familias? Y nosotros acompañamos a 20 y pico de familias. Sí, mucha gestión con desarrollo social, mucho, permanente. Vienen estos últimos dos meses muy atareados. Y el 19, el lunes feriado, tenemos en Gimnasia Grima una chocolateada, que también es medio histórica, ya que todos los años hacemos dos por año, y que también es para recaudar fondos. Otro público. A ver, vamos con lo de la colectividad peruana. ¿Esa qué hora? Está a las 18 horas, el 15 de agosto. 18 horas, el 15 de agosto. ¿Y el lunes? Entrada ya en venta, si quieren nos piden por las redes sociales y si no van ese día, un ratito antes. Perfecto. Y el lunes la chocolateada. Y el lunes la chocolateada, que también se pueden comunicar con las redes sociales. Ahí está. Pero lo que más se necesita, la concientización, a donar sangre. A donar sangre. ¿A partir de qué edad? Es a partir de los 18. 18. 18 años hasta los 65 es sangre y hasta los 55 médula. Bien. Pero bueno, es un ratito de su tiempo. Y si alguien tiene dudas, porque no es que sacan así, porque sí, hay médicos que, bueno, te van haciendo la encuesta. Sí, sí, están todas las encuestas para ver si tienen alguna enfermedad o algo. Algunos pueden donar, pero si algunos han tenido algún problema de hepatitis o eso, no lo pueden hacer. Si tuvieron hepatitis cuando son chiquitos, sí, bueno, por eso, ante cualquier duda, porque hay dudas, preferible que en vez de quedarse en la casa y pensar que no pueden, que vayan. Inclusive cuando toman alguna medicación, hay medicaciones permitidas. Lo único, bueno, si están atravesando un estado gripal, si tuvieron, si hicieron un piercing, un tatuaje, no. No. Si donaron hace menos de tres meses, tampoco. Pero bueno, ante cualquier duda, es preferible que se acerquen. Cuando una enfermedad autoinmune. Totalmente, eso no. Que se acerquen, que es un ratito de tiempo y es un pedacito de sí. Y colaborar con el hospital. Y después todo vuelve, cuando uno hace algo bueno, viste que todo te vuelve en la vida, es maravilloso. Y lo de médula siempre decimos lo mismo, es lo único que se puede donar en vida. Así que hay que aprovechar para ofrecerse. Qué bárbaro. Chicas, agradecerles la visita. Entonces, el 12 en el Hospital de Niños, 14 y 16 en el Sur de Salud Méndez. Perfecto. Salud Méndez. Así es, los esperamos. Gracias a ustedes. Bueno, Alejandra Cluga, Carmen Peralta, pasaron aquí por la ciudad a colaborar. Donar sangre es donar vida.